Como siempre muchachos Creo que ahora son más, han venido Mata Corre Pecona, corre, no te quedes Cura, 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 cura Cura, cura, cura Bravo, tene ¡Vamos! ¡Centro 11! ¡Está en el centro de la libertad! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es como el mar, pero que no es difícil Dale, píjate Dale, píjate Lo que dicen que tienen problemas de chanel ali Los acaso operadores hay que hacer Pero dicen que es un estrenico Vamos, vamos, sol azul es No le falle esa pijada La que siempre va a estar Que es la buena de la mala No te dé, no te dé, está tirado de la arriba Mira, no te dé a la sala ¡Solver! ¡No, no! ¡Solver! ¡Solver! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, Polet! ¡Hasta la vida! ¡Solver! ¡Estamos! ¡La! ¡El amor es la buena y mala! Arrugada. Y así le venimos al estar. Porque el día es el patio. No hay adentro en el barro. El cimiento que nace del corazón. Estoy dando, estoy dando, me voy tirando. Estoy listo acá, me voy a apoyar siempre, me voy a ir a atrás. Vamos. No hay adentro en la casa. Somos del barrio del San Vigo, Somos de la Universidad. Cantamos en la Buena Sin Casa. Y así le venimos al estar. Eso es lo que el camino. Vamos, ya estoy ya, vamos, vamos Vamos Muy ventilado, muy ventilado Igualito, 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 primer segundo palo, primer segundo palo A la media luna lo están girando de esa rapa Cada taba me cantando con un pollo de verdad Esta es la forma como lo voy a intentar Cantando, cantando Trabajas muy bien que es pensar en la mara Cantando, matando los años Nada ha cambiado Me voy a tomar, no lo da nada, te sigo a estar aquí Mame la de todo, no te deseo Te sigo a mano, te he asombrado yo Me voy a tomar, no lo da nada, te sigo a estar aquí A la media luna lo están girando, te he asombrado yo Me voy a tomar Una media luna Lo han quitado Y a la media luna lo están girando Al sol 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 Al Miracol Cuidamos Es que No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.